La onda sonora La acústica nos recuerda que el sonido está constituido por ondas que se difunden a través de cuerpos elásticos. Una onda es originada por una vibración. Una vibración no es otra cosa que un movimiento repetido causado por un agente sobre un cuerpo que se encontraba en reposo. Se dice que un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición con respecto a otro cuerpo que se toma como referencia. En todo movimiento encontramos un móvil o cuerpo que se mueve, una trayectoria o recorrido del móvil, un espacio o distancia recorrida y el tiempo que gasta el móvil en recorrer el espacio. Movimiento periódico Es aquel en el que el cuerpo describe un recorrido con las mismas características en intervalos iguales de tiempo. Movimiento oscilatorio Es aquel en el que el móvil se dirige a uno u otro lado de su posición de equilibrio. Se divide en pendular y vibratorio. El pendular se caracteriza por ser lento. Es el movimiento de una masa suspendida a uno y otro lado de su posición de equilibrio en virtud de la gravedad. El vibratorio, en cambio, se caracteriza por ser rápido. Es el movimiento de un cuerpo a uno y otro lado de su posición de equilibrio en virtud de la elasticidad y la inercia. Movimiento ondulatorio Es aquel en el que el foco y las partículas circundantes vibran con movimiento armónico simple y puede ser longitudinal o transversal. Cuando arrojamos un corcho sobre un estanque, observamos que las ondas se desplazan concéntricamente en forma longitudinal. Pero el corcho, sin desplazarse, vibra en forma transversal. La onda acústica es de carácter longitudinal y no transporta materia, sino energía. La onda es una vibración y, por tanto, no es más que un movimiento repetido causado por un agente perturbador sobre un cuerpo que se encontraba en posición de reposo. Onda simple La onda sonora se denomina simple cuando consta de una sola onda, como la producida por las vibraciones del diapasón o la del movimiento del péndulo. El movimiento pendular describe una onda periódica simple que se puede representar por una curva sinusoidal. ¿Cómo se propaga, se genera y se recibe la onda sonora? La fonética acústica no ha logrado tanta aceptación como la articulatoria. Para Antonio Gilis, los datos proporcionados por los analistas acústicos son más objetivos y fáciles de manejar y menos numerosos que los articulatorios. El dato acústico se refleja en el formato del espectro del sonido y son limitados. El trabajo de los acústicos consiste en el análisis y descripción del sonido articulado. Trata de la producción, desplazamiento de las ondas sonoras a través de diferentes medios, en especial del aire, de la sensación que produce en el oyente todo lo almacenado con el fenómeno de la audición. Acústica del sonido Entre la producción del sonido articulado y su percepción por los órganos auditivos, media un espacio que es la transmisión a través de un medio apropiado, el aire. Lo mismo ocurre con los demás sonidos. La acústica estudia las ondas que impresionan nuestro sentido del oído. Mantiene diferencias entre ruido y sonido. Por ejemplo, una explosión, el teléfono, la voz o la música.